¿Qué es el Plan C? También el presidente de Morena, Mario Delgado, estableció como parte del Plan C iniciar una primera etapa ganando los estados de Coahuila y el Estado de México. Y otro componente, un tercer componente, es ganar la mayoría calificada, el próximo proceso electoral del 2024, en la que se elegirán senadores de la República y diputados federales, y con ello tener nuestra mayoría calificada con nuestros aliados y un ejercicio de persuasión política con quienes integren la próxima legislatura. Y en el caso de nosotros propusimos un cuarto componente, que ordenados sería el componente tercero. Tercero, uno, ganar las elecciones el próximo mes de junio en el Estado de México, como un primer paso para la configuración de nuestra Plataforma Electoral 2024, que contenga la reforma al Poder Judicial. El tercero, uno, ganar la confianza y los votos de las mexicanas y los mexicanos, y con ello darle continuidad a la cuarta transformación. El tercero es la legitimidad, que eso es lo más importante para nosotros, columna vertebral del Plan C, y lo más importante es ser consistentes y congruentes con lo que dio origen al movimiento de regeneración nacional. Nuestro movimiento surgió originalmente en la lucha por tener un país más democrático, más abierto, más participativo, donde la democracia representativa estuviera enmarcada, primero por la democracia directa, y la democracia directa se logra cuando la población está informada, cuando los hombres y mujeres libres de México y también los politizados y los académicos están informados sobre el quehacer de la representación popular expresada en la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Por eso, nosotros estamos proponiendo la consulta para preguntar a los mexicanos, como parte del Plan C, el tercer componente, previo a la reforma constitucional, reitero, una amplia consulta deliberativa, democrática, participativa, antes de presentar la solicitud de consulta popular, para preguntar simple y llanamente a los mexicanos si están de acuerdo, se modifique lo que establece el artículo 96 constitucional para designar a los ministros de la Corte, es lo único, el método para la designación que actualmente está señalado. Y queremos hacer estos conservatorios, conversatorios, estos conversatorios los queremos hacer aquí en la Cámara de Diputados, primero, respetando al órgano superior de gobierno, no lo hace la Junta de Coordinación Política. Vamos a invitar a los grupos parlamentarios si quieren participar con su opinión, lo hace el Grupo Parlamentario de Morena, y consiste básicamente en darle respuesta a lo que los medios de comunicación y las encuestadoras están reflejando. Primero, el 68% dice hoy un medio de comunicación y confirma lo que nosotros teníamos estudios previos, que el 68% de los medios de comunicación están de acuerdo que haya una reforma al Poder Judicial. Segundo, el 70% de los encuestados no conoce cómo está integrado y la composición del Poder Judicial, desconocen la existencia de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus atribuciones, el número de integrantes, el procedimiento de designación, así como los apoyos que tiene para realizar su tarea como integrantes de ese órgano superior. Y lo que vamos a proponer y el contenido de este ejercicio democrático es invitar a todos. Ha habido expresiones de exintegrantes ministros en retiro de la Suprema Corte, de quienes fueron ya procuradores de justicia del país y tienen un papel destacado, de otros académicos, de analistas, de estudiosos de la materia judicial, y vamos a invitar absolutamente a todos. Repito, este tercer componente se refiere exclusivamente a revisar, analizar jurídicamente lo que establece el artículo 96 para designar a los ministros de la Corte. No estamos prejuzgando de ninguna manera, porque no lo establece la propuesta de solicitud de consulta popular, el procedimiento o el método alternativo, simplemente que los mexicanos tengan el derecho a estar informados y que conozcan cómo está integrado, cuáles son sus atribuciones constitucionales, sus facultades en el régimen republicano del poder judicial y especialmente por lo que se refiere a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Gracias!